Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Ya estamos de nueva cuenta en este su programa Fuego Cruzado. Mi nombre es Lili Arellano. Les agradezco infinitamente que nos vean en el estado de Campeche, en Yucatán, aquí en su entidad anfitriona y en otros lugares a través de nuestras páginas, ya sean las de la televisora o liliarellano.com en YouTube. Pues bien, esta noche tendremos que hablar ya de la participación de los ciudadanos en el esquema de nuevos gobiernos, de nuevas formas que se solicitan para la administración pública que necesitamos, que ya son urgentes. Acompáñenme, por favor, a que veamos esta cápsula de Jorge González Durán y enseguida regresamos. Observatorio Legislativo Un gran sector de la opinión pública desconfía de los diputados y considera no cumplen con sus funciones ni con sus tareas. Sin embargo, la mayoría de los ciudadanos no pueden decir exactamente qué es lo que no está funcionando. Partiendo de la premisa de que lo que no se puede medir no se puede mejorar, el Observatorio Legislativo debe cumplir con el objetivo de ser instrumento ciudadano para medir el desempeño de los diputados. El Observatorio es una forma en que los ciudadanos, hombres y mujeres, constaten y evalúen la cantidad y la calidad de la función legislativa, que implica que trabaje para que nuestro marco legal sea cada vez más adecuado para la resolución de los problemas de Quintana Roo. Asimismo, se trata de que observen si cumplen con su función de contrapeso de los otros poderes del Estado, en particular del Ejecutivo, de tal manera que se pueda mostrar lo que está fallando. El Observatorio Legislativo deberá contribuir a la transparencia que demanda la sociedad en diversos ámbitos de la labor de los diputados. Algunos de los temas que la ciudadanía demanda que se observen son, entre otros, calidad de iniciativas de ley presentadas por los diputados locales, representatividad de los diputados y regulación de sus posibles conflictos de interés, coordinación del poder legislativo con el poder ejecutivo, perfil y desempeño de los legisladores, transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía, espacios de participación ciudadana en el ejercicio legislativo, ejercicio presupuestal del poder legislativo, asimismo la forma en que se auditan las cuentas de las distintas dependencias públicas. ¿Son eficaces los mecanismos de control? ¿Cuáles son los vacíos legales en materia de rendición de cuentas? ¿Rinden cuentas los diputados de su gestión ante sus electores de manera real? Los congresos locales a veces se convierten en meras oficinas de partes del poder ejecutivo. ¿Será que el Observatorio Ciudadano pueda contribuir a que la separación de poderes sea real? Separación de poderes no significa confrontación, sino que cada quien cumpla con eficacia y transparencia la labor que le corresponde. Este fuego cruzado tratará de dilucidar este tema. Si yo fuera diputado, sería un tipo bien intencionado, promovería la industria sin olvidar a Chepel del mercado. Permítame presentarle a nuestro panel de esta noche. Está con nosotros Filippo Estrante, él es de los egresados del Instituto Panamericano de Alta Dirección del IPADE. ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien, gracias. Aunque hay otro IPADE que era el del PRI, que era de capacitación, y había otro de auditores. Este es Instituto Panamericano de Alta Dirección, de empresa, nada que ver con los IPADE que comentan. ¿Tiene algo que ver con la Universidad Panamericana? Es de la Universidad Panamericana. De la Opus Dei, entonces. Y también tenemos entendido que ustedes forman parte de un observatorio legislativo compuesto por ciudadanos, por gente preocupada, por cómo se hacen las leyes y cuáles son las que faltan, cuáles son las que sobran, cuáles son las que hay que modificar. ¿Cuál es su posición al respecto? ¿Por qué lo formaron? ¿Hacia dónde van? Adelante, por favor. Gracias. Sí, efectivamente, hemos estado teniendo muchas reuniones entre los diversos organismos de presidentes, de cámaras, de colegios y de otras agrupaciones, y dentro de la dinámica que hemos estado desarrollando, encontramos que hay un punto importante que tenemos que atender, que es el observar el comportamiento de los poderes públicos. y veíamos que uno de los poderes que prácticamente no existe una transparencia, no existe una información hacia la ciudadanía, es el Congreso. El Congreso en específico, el Congreso de Quintana Roo, y dentro de esta oportunidad que tenemos de cambios de poderes, dijimos, vamos a hacer una organización que nos permita conocer qué hacen los diputados, cuál es su comportamiento dentro del Congreso, cómo generan las leyes, cómo se aprueban, si están de acuerdo al marco jurídico en que nos encontramos y en que se está dinamizando el país, cómo se usan los recursos, en fin, encontramos por ahí una necesidad que tendríamos la intención de poder cubrir con esta información. Entonces, decidimos con la participación de muchas organizaciones, estamos hablando de AMGE, exalumnos de IPADE, exalumnos del Tecnológico de Monterrey, con Parmex, Ampi, Barra de Abogados, Colegio de Ingenieros, Canagraf, Canacintra, en fin, muchas organizaciones que dijimos, ok, vamos a poner manos a la obra en conformar este observatorio legislativo, y es en ese sentido que estamos desarrollándolo. Sí, nace en el seno de esta unión informal que logramos realizar en los últimos, yo creo que en los últimos dos años, ha ocurrido un fenómeno importante en Cancún, que es la disgregación de los líderes empresariales y de los empresarios en general. Yo comentaba el otro día en una reunión que tuvimos como consecuencia de la presentación del observatorio legislativo, que Cancún ha vivido años de oscurantismo en cuanto a participación ciudadana y empresarial en temas de gobierno. Hace muchísimos años, yo llevo aquí 26, hace como 20 años más o menos, había organizaciones empresariales de mucho renombre, muy respetadas, y que participaban mucho en la vida social de Cancún. Después ha llegado un periodo medio oscuro en donde, un poco por intereses, un poco por infiltración de mal gobierno y mal empresariado, que después ha dado origen a malos manejos de dinero, de fondos y de negocios, el gobierno como que se ha alejado un poco del mundo del día a día, del ciudadano y del empresario. Finalmente, hace año y medio, hace dos años casi, dio la casualidad de que a la cabeza de los organismos y de las asociaciones empresariales más importantes de Cancún, nos encontramos muchos amigos, muchos empresarios y ciudadanos que nos conocíamos, con los cuales ya teníamos una convivencia y de los cuales conocemos la integridad. Y esto nos permitió reunirnos, como lo hacemos normalmente una o dos veces al mes, de manera informal los líderes que comentaba Eduardo, para discutir y tomar acciones conjuntas de manera rápida, ágil, sin hacerlo en el seno de grandes organismos empresariales que se rigen por estatutos, etc. etc., de hacerla de forma mucho más directa, mucho más amena inclusive y mucho más efectiva. Lo del observatorio viene de hecho de una iniciativa que Eduardo tiene ya desde hace tiempo, de hecho nosotros adoptamos la iniciativa de Eduardo, que tiene como fin exactamente esto, uno, observar las acciones de los diputados en el Congreso, pero también queremos dar un mensaje importante. El mensaje es que el empresariado y la ciudadanía cancunense y quintanarroense ya no estamos dispuestos a subir de manera pasiva todo lo que el gobierno nos ha hecho subir en los últimos años. Ya estamos levantando una voz, estamos no de manera violenta, violenta, más de manera muy respetuosa, pero de manera legítima y muy atentos a lo que el gobierno va a hacer. También quiero aclarar que esto no nace a raíz de lo ocurrido últimamente con el gobierno de Borges, eso es algo que ya estábamos trabajando, después ocurrió todo el tema de las iniciativas que todos conocemos en el gobierno de Borges, pero es una iniciativa que ya estábamos trabajando, de hecho nos tardamos en presentarla exactamente para que no se diera esta confusión, pero es una iniciativa muy importante, vamos a fomentar a que la ciudadanía se interese, vamos a tener un portal en internet en donde vamos a proveer información sencilla, oportuna y directa sobre lo que nuestros diputados que hemos electo y que están ahí en teoría representándonos, están haciendo en el Congreso. Sí, bueno, la idea es precisamente esa, tener una forma o un instrumento de calificación, como la escuela, creo que también los diputados deben de tener cierta calificación. Tenemos varios criterios que hemos estado platicando que se van a establecer para calificar a todos estos diputados que están recién electos, creo que va a haber muchos que el simple hecho de que estemos observándolos les va a dar una perspectiva a lo que han estado haciendo anteriormente. Entonces, si empezamos con este nuevo Congreso, pues nos está ayudando a que como empresarios tengamos más cercanía y pidamos un poco más de transparencia y sobre todo legislar en función de lo que se necesita, no en función de lo que ellos requieren. Bueno, me parece muy sano el tener un lugar en donde pueda observarse a un poder tan importante como es el legislativo para que en principio, bueno, adopte su papel de lo que es un poder, un poder que es autónomo, que forma parte de una división de poderes y que por lo tanto tiene vida y criterio propio, que es algo que no hemos visto ni en el Congreso de la Unión, ¿verdad? Es levantar el desco. Por otra parte, y en razón de muchos temas que se han discutido aquí, el hecho de que sea mayoría un partido o que sea mayoría otro, que formen alianzas, etcétera, el que existan ciudadanos que reclamen la aprobación de determinada iniciativa, pues creo que les va a tener que quitar el sello partidista y eso es muy bueno, ¿no? Sí, precisamente una de las normas que nos hemos impuesto dentro del observatorio es tener un código de ética para que no tengamos una visión partidista, incluso la conformación del observatorio está de tener un consejo consultivo en donde están todas las organizaciones representadas, una mesa directiva conformada por cinco titulares que no deben de tener ninguna afiliación partidista. En lo personal podrán tener algún interés, pero que no pertenezcan a ningún partido para evitar que se dé lo que se ha venido dando, que las leyes se aprueben en función de un compromiso político de partido o de personajes de gobierno, ¿no? Bueno, yo creo que el hecho de que algunos ciudadanos militen en algún partido político no necesariamente significa que puedan o no aprobar una ley que está presentando su partido porque finalmente como ciudadano, pues tú sabes si te afecta o no te afecta o cómo está el asunto. Lo que me parece que es importante observar es que los diputados no actúen por consigna de partido. Así es. Yo creo que quienes conforman el observatorio, pues sí, puede ser militante del PRI o del PAN o del PRD, pero eso no creo que en algún momento le signifique porque su ganancia no existe. En cambio, en el diputado sí hay una ganancia. Hay una ganancia económica y política. Así es. Y también ahorita tenemos una gran oportunidad. La posibilidad de que se puedan reelegir los diputados, eso hace que también sean muy observables en su comportamiento y en sus actuaciones dentro del Congreso, si quieren seguir la carrera legislativa. Entonces, es una oportunidad de que si quieren volverse a presentar en una nueva elección, pues la parte de observación les demos esa calificación para que puedan tener una mejor presentación en caso de que se quieran reelegir. Y es lamentable, ¿no?, que tenga que surgir un movimiento de eso. No debería de existir. En teoría, el diputado va para... Es un poco vergonzoso, pero necesario. Y va para hacer los intereses, no del partido o de los afiliados al partido que los votó. Van, una vez eleto, a hacer los intereses del pueblo en general. Así debería de ser. Por lo tanto, sí, concuerdo contigo que no importaría, en teoría, de que alguien estuviera afiliado a algún partido, es decir, aparte del observatorio, en un mundo ideal. Pero en el mundo en el que vivimos actualmente, sabemos que el hecho de tener un afiliado a un partido dentro de un consejo consultivo, desafortunadamente lo más probable es que intente jalar agua para su molino, o sea, para su partido. Y el día que habrá que poner el dedo en una acción de un diputado de su partido, es probable que, aunque él lo haga en buena fe, pues el resto de los ciudadanos tendrá la impresión de que probablemente lo está haciendo en buena fe. Bueno, era mi opinión con relación a algo que, bueno, ustedes sabrán cómo lo deciden, pero me parece que les pondría un ejemplo muy claro. La autorización para incrementar las tarifas, el impuesto predial. Eso es una acción de los diputados. Bueno, entonces, pues, yo milito en el PRD y resulta que los señores del PRD están de acuerdo en que el predial debe subir el 24%. Bueno, pues, yo soy del PRD, pero no, fíjate que no. O sea, ¿cuáles son las bases? Me tendría que unir al resto, si milita o no milita en otro partido, lo cierto es que me está afectando. Entonces, a esa militancia me refiero. En el momento en el que uno puede militar en un partido, pero que no se están dando las condiciones de beneficio hacia los demás, yo no creo que se hagan Jarakiri. O sencillamente que no estés de acuerdo, sea cual sea, ¿no? Claro, claro. A eso es a lo que yo iba. Que exista esa pluralidad, ¿no? Que seas capaz de tomar tu decisión y decir, yo como persona no estoy de acuerdo, aunque pertenezca. Pero lo que hemos visto últimamente es al revés, ¿no? Que si pertenezco al partido, entonces tengo compromisos políticos que tengo que cubrir. Eso es lo que no queremos. Pues podría ser en el caso de los empresarios, ¿sí? ¿Cómo no? Porque hay algunas pérdidas que van de por medio. No creo que fuese el caso de ciudadanos que conformaran una gran parte de este observatorio, porque me supongo que habrá quienes sean de los de a pie, que no tengan una organización detrás o pertenezcan a una cámara, ¿no? Así es, sí. De hecho, en la presentación que hicimos del observatorio ante la opinión pública, hicimos una exhortación para que los ciudadanos que no estén integrados a alguna cámara o alguna agrupación presentaran alguna propuesta. De hecho, ya estamos sumando organizaciones sociales para que también se integren al observatorio, que no solamente sea una visión empresarial como podría suponerse, sino que también estén organizaciones sociales que defienden derechos humanos, derechos para la salud, para la diversidad, para los adultos mayores, etcétera. Ya están sumándose también al observatorio, ¿no? Porque nuestra idea es hacer una propuesta de agenda legislativa. Esto es lo que estamos trabajando en este momento para decirles a los diputados, esto es lo que nos interesaría que consideren en su agenda del próximo Congreso. ¿Podemos adelantar algunos puntos de esta agenda? Sí, yo creo que podríamos comentar. Hay temas muy específicos en la parte financiera. Por ejemplo, la creación de una Procuraduría de la Defensa del Contribuyente Estatal y Municipal. A raíz de que se fundó, se creó la PRODECON, ha tenido un gran éxito para la defensa de intereses ante el gobierno federal. Y la propia PRODECON está impulsando para que los gobiernos de los estados hagan su PRODECON estatal. ¿Por qué? Porque se me llegan casos que yo no puedo defender porque no es mi función, mi ámbito de actuación. Entonces, sí tenemos algunas otras propuestas, como la eliminación del deudor solidario en el Código Fiscal Municipal, alguna propuesta también para que se transparente todo lo que es el gasto de la Cámara, del Congreso, que es un presupuesto alrededor de los 340 millones de pesos al año, que sumado a lo que se le da a la Secretaría de Educación, Turismo y Economía, pues hacen esa cantidad, es una cantidad importante, pero no se sabe en cómo se destina, etcétera. Y estamos sumando también algunas iniciativas de reformas a la Ley de Derechos Humanos, a la de atención a las mujeres, en fin, estamos trabajando en esto, algunas propuestas que nos van a hacer el Colegio de Contadores, Barra de Abogados, en fin, es en esta etapa que estamos trabajando. También estamos, sí, enfocándonos mucho también en el tema de tecnología. Es un estado que tiene un altísimo potencial en el tema de la tecnología y tenemos ejemplos como el estado vecino de Yucatán, que han trabajado mucho en ello y hay muchas propuestas en ese sentido, porque el gobierno ha abandonado un poquito el tema de la tecnología. No sé si saben, existe ya en Cancún un parque tecnológico que está realizando acciones interesantes donde se están, se creó un ecosistema de empresas, algunas start-up, algunas empresas ya bien consolidadas, y la idea es que todas las empresas de tecnología, incluyendo la mía, mi empresa es de tecnología, podamos encontrar en este parque tecnológico un lugar donde fomentar el desarrollo de la tecnología en el estado de Quintana Roo. Inclusive intentar hacer que se crea una secretaría de tecnología, porque si bien sí entra un poco en el rubro del desarrollo económico, en realidad en algunos estados se ha creado una secretaría específica para el tema de tecnología y los resultados han sido enormes. Pues sí, porque forma parte de una rama de la educación que ayuda a la superación. Pues obviamente nosotros estamos interesadas en el tema del género, que se mejoren las condiciones de la mujer, hay muchos como lagunas jurídicas con respecto a las pensiones, al pago de pensiones de las mujeres que se divorcian o que no tienen hijos fuera del matrimonio, yo creo que tenemos que trabajar, suena muy bonito pero es mucho trabajo. No, a mí lo que me suena ya es muy cansado, porque las mujeres que usan la tribuna en el Congreso y todo, la usan para hablar de los violadores, del maltrato familiar, de las mujeres golpeadas, de las pensiones y es algo en lo que no se avanza y no se avanza por una razón, nadie legisla para obligar a las mujeres a que eduquen bien a sus hijos, a hombres y a mujeres. Entonces, en la medida en la que no establezcas una serie de sanciones hacia los padres de familia como tutores de los hijos, esto no va a avanzar. O sea, las leyes de poco servirán si las mujeres seguimos desatendiendo la educación de nuestros hijos varones, fundamentalmente. Ahí en el hogar es a donde se hacen los machos, a donde se hacen los golpeadores, lo sabemos perfectamente. Entonces, ¿en qué momento vamos a ser capaces de desnudar esta etapa y de decir, caray, tenemos que hacer algo porque la sociedad se está podriendo, se están perdiendo valores y las mujeres que tanto peleamos esta igualdad, pues tenemos por lo menos el 50% de culpa de lo que está pasando. Yo creo que sí tiene que ver el tema en algunos temas de legislación, en la parte educativa a la mujer, porque muchas mujeres se crean precisamente en un ambiente con falta de oportunidades. Entonces, si no educamos a la mujer a que tenga una mejor oportunidad y provocamos esas oportunidades, creo que no vamos a poder hacerlo un cambio. Como tú dices, sí hay que atacar el problema de fondo, pero ¿qué oportunidad puede tener una persona que no ve más allá de lo que tiene enfrente? Entonces, sí tenemos que buscar... Sí, pero con leyes no la vas a hacer que vea más allá de lo que tiene enfrente. Esas son situaciones que son de orden personal y de aspiraciones personales y efectivamente de lugares de nacimiento en donde hay o no hay, pero se despierta un interés. Por esto les pregunto, ¿no sería más interesante legislar, por ejemplo, tienes a jóvenes que delinquen, que no se les puede castigar mayormente porque son menores de edad? Entonces, están un tiempo ahí en donde se genera una preparatoria del crimen, si es que la cárcel ya es la universidad. Y lo vuelven a hacer. Y lo hacen tres veces. Y las mamás y el papá, pues, a veces van y pagan y lloran y claman que sus hijos son inocentes. En el momento en el que tú hagas una sanción para que barran las calles, no para que se encierren, sino para que de alguna manera se les vea pagar una falta. Pero en la segunda, es el padre o la madre el que se va a ir a la prisión porque tiene una responsabilidad, es el tutor del chamaco y el chamaco es un delincuente. Yo creo que esto se iba a reducir suficientemente. Pero resulta que los papás no tienen ninguna culpa. Y la culpa es toda. Así es. Yo creo que hay muchos temas que tendremos que ir trabajando en foros porque todo este tipo de opiniones tienen que estar consensuadas con todo lo que es los derechos humanos, los tratados internacionales, etcétera. Pero los problemas están ahí, efectivamente. Y una etapa que también queremos desarrollar dentro del observatorio es no solamente la propuesta y vigilancia de leyes, sino a veces tenemos demasiadas leyes y entonces hay que revisar si el contexto es correcto o tenemos que reducirlo. Y también… O si con una entras y con la otra sales. Y que también si existe una ley, pues a lo mejor sacamos la mejor ley, la ley de transparencia, pero se cumple o no se cumple. Entonces tenemos que hacer una jornada para revisar si la mejor ley o la ley que está sea buena o mala, si se está cumpliendo, porque ese es el otro factor. Ya no sé si nos desviamos mucho del tema, pero no puede evitar decirte que es complejo, porque una cosa es la medida correctiva, pero habría que ver por qué estos chavos están haciendo eso, en qué medio han nacido, cuáles han sido sus oportunidades en la vida. Igual los papás de este mismo. Hay que enfocarnos mucho en el por qué se llega a tener situaciones sociales de este tipo. Porque sí, es fácil decir, sí, tienen que pagar los papás y esto, pero ¿qué le estamos ofreciendo a nosotros? O sea, no somos todos responsables como ciudadano y como sociedad de que haya situaciones de esta. Pero entonces, ¿qué hacemos? Una vez que pongamos a los papás en la cárcel y que el hijo siga haciéndolo, ¿a quién ponemos en la cárcel? Al vecino, al compadre, al primo, al amigo. O sea, todos somos corresponsables. Hay que darle oportunidad a las personas de que se eduquen. Tienen que poder asistir a una escuela, tienen que vivir en un ambiente sano, tienen que ver que el gobernante no es corrupto, tienen que ver que el empresario nos da mordidas para ganarse una licitación. Entonces, es responsabilidad de todos. Tienen que ver que cuando tú te paras el tránsito no le das los 50 pesos al policía. Son muchas cosas. Yo creo que somos responsables todos. Se me haría lo tuyo, o la tuya una propuesta a lo mejor pensable. De mi punto de vista es, me da miedo, pero pensar en un país de primer mundo en donde todo lo que te estoy diciendo ya funcione. Pero en un país como el nuestro, en donde hay tanta carencia en la parte educativa y preventiva, es peligroso. Y bueno, también hay que pensar que el observatorio en realidad nosotros no vamos a legislar. O sea, la idea del observatorio es observar lo que están haciendo los legislatores y calificarlo, porque lo que tú me estás diciendo es, bueno, vamos a hacer la chamba, es mucho trabajo y finalmente… Bueno, preparar una agenda es parte de eso, ¿no? Sí, pero finalmente, y lo platicamos entre nosotros, vamos a poner propuestas, sí, pero la finalidad del observatorio es qué propuestas que tú como legislador estás poniendo como diputado sobre la mesa, qué es lo que tú estás ofreciendo, por qué te estamos eligiendo a ti. O sea, lo que tú acabas de decir, bueno, ¿por qué a ningún legislador se le ha ocurrido cambiar el presupuesto o modificar el presupuesto para que haya una mejor educación en el Estado? Las primarias públicas están deplorables. Sí, son asignaciones de presupuesto. Entonces, esa es la parte, porque un diputado, viendo que hay una necesidad de educación, no lo está promoviendo, no lo está proponiendo. Ok, nosotros lo proponemos, le decimos, oye, tienes que hacer esto. Pero entonces, ya mi calificación a ese diputado, pues ya es no tan buena, ¿no? Porque tú sabes que existe esa necesidad, hay que fomentarla. Sí, nada más que en el caso específico de los presupuestos, cada una de las dependencias elabora el suyo y luego ya viene la aprobación del legislador. Entonces, hay una serie de estudios detrás de cada aprobación y cada quien puede tener un criterio. Por ejemplo, tú puedes pensar en que vale más darle al de educación, pero otros pensarán que es más importante solidaridad, por ejemplo. Otros hablarán de, no sé, de tecnología, a lo mejor, o de la justicia. Porque se supone que el diputado ya debería de llegar en el momento de la preparación del presupuesto ya con estas ideas, ya con este input. Y sabiendo que la ciudadanía está cercana, observando y esperando resultados en todos los rubros. Pero claro, no se puede contestar a todos, ¿no? Y habrá siempre opiniones diferentes, si es sano y es correcto que sea así. Pero ahorita estamos en el caso totalmente opuesto. Esa es la realidad. Entonces, el granito de arena que queremos aportar va en ese sentido. No, es importantísimo y muy valioso. Yo estoy cierta de eso. Y yo espero que usted también, si me acompaña a un corte, enseguida volvemos. Fuego Cruzado Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Y en esta esquina Entusiasmo Entrega Responsabilidad Apoyo al deporte Y un gran compromiso informativo Porque los logros Van de la mano con el servir a la gente Queque Mare Publicidad Lleva tu mensaje A donde está la audiencia Tenemos la mejor opción Para publicitar marcas, productos y servicios Contamos con 200 pantallas De alta definición En unidades de transporte urbano Instaladas estratégicamente Para que todos los pasajeros Puedan ver nuestra programación Recorremos las principales rutas Del centro y zona hotelera de Cancún Y Playa del Carmen Ofreciendo un formato dinámico Que se actualiza cada 24 horas Y garantiza más de 80 mil impactos diarios Forma parte de la innovación en publicidad Anúnciate con nosotros Mare Publicidad Comunicación de alto impacto En el momento y lugar correcto En Scissors Encuentras la elegancia El estilo La moda Y el glamour Para que te veas espectacular Scissors Centro de belleza Y alta peluquería Plaza Bonampa 45 Local 6 Cancún Quintana Roo Datos Hechos Nombres Y apellidos Son cosas de la noticia Nuestro periodismo No es nada personal Estos días El semanario De Quintana Roo Al servicio De su punto de vista T River Encuentras la Beneficiers Encuentras la Beneficier Todo el poder de la noticia en tus manos Macronews Móvil Ahora en tu smartphone Noticias locales, nacionales e internacionales Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo Macronews.com.mx ¡Suscríbete al canal! ¿Cree usted necesario que como ciudadanos debemos vigilar a los diputados? Francamente no se confía en ellos, una cosa que te digan otra y la otra que te den hechos Porque tanto como uno los pone al puesto pues también ellos deberían de ver por nosotros, ¿no? Claro que sí Yo creo que sí porque son las propuestas que hacen sobre, cuando hacen campañas Y no sé si se cumplen o solamente se quedan en el olvido Bueno pues ellos prometen cosas que a veces no cumplen Y pues sí estaría bueno que dieran cuentas de todo lo que hacen, ¿no? Yo creo que es necesario que los corramos mejor, ¿no? Porque no hacen nada, ni diputados, ni senadores Podemos ver cómo estamos con la inseguridad, con las calles O sea, realmente eso es nada más beneficio para ellos Sí, claro, es también parte de las obligaciones como ciudadano Corroborar que el trabajo que ellos están ofreciendo, que ellos expusieron, esté bien hecho Bueno pues les comentaba que a mí me parece muy acertada esta nueva organización Creo que es muy necesaria Sí, pensamos precisamente que esta oportunidad que nos da el cambio de poderes Y que en este momento aparentemente no existe una dependencia del Congreso, del Ejecutivo Ni del Judicial, pues creo que puede ser una gran oportunidad para que los grupos parlamentarios Se puedan reconocer dentro del Congreso y puedan tener una participación más independiente Más activa, atendiendo también las opiniones de la ciudadanía Porque además la transparencia no solamente va en pesos y centavos Se requiere también en estos renglones porque a la larga se transforman en eso, en pesos y centavos Sí, claro Así es, sí, y también de pesos y centavos porque reitero El presupuesto que se le asigna al Congreso es muy importante Y va a ser muy importante el que se cumpla con la Ley General de Transparencia Que se tenga toda la información a la disposición del público, del ciudadano Para saber en qué se gasta el dinero Bueno y también el reglamento interno que rige al Congreso Será importante además que lo revisen ustedes Es una de las primeras propuestas que tenemos Porque hay estudios en donde prácticamente el concepto de la gran comisión Que se sigue aplicando aquí en el Congreso Pues ya es obsoleto, ya es algo que se quedó en el pasado Y que ya hay una serie de modificaciones Que prácticamente dos estados tienen la aplicación de ese concepto A lo mejor el nombre subsiste Pero el concepto de forma de gran comisión Ya se desapareció en la mayoría de los congresos de los estados Por una parte y por la otra está el acercamiento de asesores De asesores de verdad Porque pues hay un renglón que se les asigna a cada uno de los diputados Para que puedan tener asistencia sobre temas que desconocen De tipo legal, económico, energético, etc. Pero resulta que la contratación de los asesores es para mi prima Para mi comadre Para un sobrino muy flojo que no sabe qué hacer Y entonces ahí se van esos gastos Ahí tiene que ver la transparencia precisamente ¿Hacia dónde van? ¿Con nombre y apellido? Me imagino en cuanto a los asesores Así es, sí Hay efectivamente partidas que se dan en ese sentido Y no tienen que ser expertos en la materia Pero sí pueden contratarse a empresas, a personas Sea preferentemente locales que conocen el tema Y en lugar de tener una partida de personas ya contratadas Permanentemente que a lo mejor no son expertos en los temas No, son familiares de verdad Si no es eso, no es raro Además tienen algunas otras que están fuera de sus dietas Que dicen que para seguir haciendo promoción en sus distritos Y la cosa es que nadie los vuelve a ver Así es No, y nosotros necesitamos manos Porque como ves, estás oyendo, pues es mucha revisión de documentos Es mucho trabajo Estamos ahorita nosotros coordinando El tema, se van a unir universidades Para tener a los muchachos que están en las carreras de derecho ayudándonos Así que te invitamos, te puedes sumar con nosotros Vamos a necesitar así gente con tu cabeza tan importante con esto No, no es la cabeza tan importante Pero yo creo que sí tendrían que legislar sobre un punto que es importantísimo Que tiene que ver con la difusión de información Y que tendría que ver con un canal del Congreso A través de una reforma hacia el sistema El sistema tendrá al igual que todas las televisoras Tres canales más Uno puede ser perfectamente utilizado para el Congreso Y de esta manera todas las sesiones tenerlas presentes en las pantallas Eso sería una información muy importante Y eso depende de un cambio en la ley Para el aprovechamiento de estos tres nuevos canales Así es, esa es una necesidad Porque ya hay varios cabildos El cabildo de aquí de Benito Juárez Que tiene su transmisión en vivo a través de Radio Ayuntamiento Normalmente se da Está la filmación de las sesiones Yo creo que son temas documentales Que tienen que quedar registrados Para que exista la transparencia Y el tener un canal que en vivo Transmita el debate en el Congreso Nos ayuda mucho para que conozcamos la actividad Esa es una excelente idea Hay tres canales Es muy difícil conseguir los contenidos Tener producción propia es extremadamente caro Y más aún cuando se trata de concesiones Que no tienen venta publicitaria Sino patrocinios Entonces, pues tiene que ver con que los van a llenar El canal del Congreso es una Pero también están los juicios orales También está el Poder Judicial Y la posibilidad de que estos se transmitan Y pues frenemos tantos y tantos cochupos Que se dan en ambos Y fomentar la participación Porque si bien es cierto lo que comentas También es cierto que hay un poco de pasividad De parte de todos nosotros Hemos estado un poquito pasivos en eso Entonces es importante informarnos Y participar y querer saber Qué están haciendo los diputados En este caso del observatorio Sobre todo nos vamos a dar cuenta De algunas fallas Por ejemplo El echar para atrás La ley 3 de 3 En relación a los particulares Pues se hizo también a rajatabla Me parece que sí tendría que existir Una obligación por parte de quienes Tienen relaciones con el gobierno De presentar sus respectivas Pues sus respectivos declaraciones Así es Porque no solamente es la fiscal Sino tendría que ver Si conoces O hay alguna relación De orden personal Con quienes están Emitiendo la convocatoria Otorgando las obras Etcétera Que son las de interés Y bueno la otra La otra la rindes como empresario Mandar una copia más Una copia menos No creo que te afectara Pero ¿Cuál fue el error tan grande? Pretender que los empleados La presentaran Y que también en este tenor Pues los becarios Los que reciben apoyos de solidaria Etcétera Si los señores diputados Se hubiesen tomado el tiempo Para leer Yo creo que de 500 Uno Habría dicho Esto es imposible ¿Cómo le vamos a hacer Para imprimir todas estas formas? ¿Y quién las va a procesar? ¿Quién las va a revisar? Oigan creo que aquí hay un error Así es Pero no leen Así es Y hay también un tema Entonces yo creo que Ustedes van a tener que leer Lo que se presente ¿No? De alguna manera De alguna manera Y eso ya Ya es una garantía Sí De alguna manera Es precisamente Al estar vigilando Lo que se Colocan las comisiones Y de ahí Subirlo al pleno Estaremos Revisando Cuáles Consideramos Que pueden ser sujetas De un análisis Más profundo Para poder Compartirlo Con los especialistas Si es una Modificación Al sistema judicial Bueno La barra de abogados Si es algo fiscal Con el colegio de contadores En fin Tratar de que Antes de que se Someta a debate La ley Podamos dar una opinión Porque muchas veces Es lo que ha pasado Se presenta una ley Se publica A veces ni siquiera Aparece en el periódico Oficial Oportunamente Se aplica Y Este Ya cuando se está Aplicando Surgen voces Diciendo Oye Esto está mal Esto no puede estar así Porque Contradice otra ley Contradice la norma Federal Etcétera Entonces Creo que es muy importante Que se haga eso Y en este caso Específico Si creo que Empresarios Deben Que están recibiendo Una gran cantidad De recursos Provenientes De alguna licitación O algún Recurso Pues tienen que tener Transparencia también Igualmente Si se exige de un lado Yo creo que se tiene que exigir De todos Correcto Si lo que se Veo un poco mal Es que lo pidan Exactamente Cuando la ciudadanía Está pidiendo Transparencia Casi casi Se vio como que Yo sí Pero tú también Como que no venía Muy al caso En este momento O sea Yo como Como gobernante Como diputado Como aspirante A un puesto político Si realmente Creo en la propuesta Lo que digo Que si lo hago Y después Eventualmente Avanzar a otra propuesta Para que los empresarios Lo hagan también Pero como que No venía al caso En este momento No fue oportuno Vamos a llamarlo así No fue genuino Es evidente Que no fue sincero Ni genuino Yo creo que sincero Genuino y necesario Si ha sido Porque Pues lo hemos dicho aquí Para que Haya un corrupto Pues tiene que haber Un corruptor Y bueno Lo vemos Permanentemente O sea No es No es un engaño Porque Nos centramos En los compadres Como los Hinojosa ¿No? En el conflicto De los Hinojosa Pero también estuvo En su momento Ica También estuvo En su momento Otras constructoras Y también han estado En su momento Otros empresarios Claro Yo me pregunto Pero por qué No lo pidieron antes Ellos Porque tampoco Habían salido Los moches Y los moches Fueron los que Dieron origen A este sistema Nacional anticorrupción O sea El señalamiento Contra los panistas Que ahora se podría pensar Que bueno Pues como ganaron nueve Pero no es así Hubo una queja De los presidentes Municipales Que tenían que entregarle moches A los diputados del pan Para poder Recibir los recursos De diferentes damos Ahí surgió todo O sea Hay que irnos un poco Al nacimiento Podría verse Como tú dices Una actitud de revancha Pero porque Pues es tan malo El que mata a la vaca Como el que le jala la pata De esto hablamos Por eso hay incluso Un chiste De los nuevos diputados Que llegan Al congreso Que dicen ¿Y a ti qué comisión Te gustaría tener? Pues con el 10% De los moches Me conformo Vamos al corte Enseguida volvemos Fuego cruzado Quintana Roo vive ¡Gracias! 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 Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Y en esta esquina Entusiasmo Entrega Responsabilidad Apoyo al deporte Y un gran compromiso Informativo Porque los logros Van de la mano Con el servir a la gente Que qué Todo el poder de la noticia En tus manos Macronews móvil Ahora en tu smartphone Noticias locales Nacionales E internacionales Tu enlace A todos los medios De comunicación En Quintana Roo Macronews punto com punto MX En Scissors Encuentras la elegancia El estilo La moda Y el glamour Para que te veas espectacular Scissors Centro de belleza Y alta peluquería Plaza Bonampa 45 Local 6 Cancún Quintana Roo Pues lo que está pasando ahora No es necesariamente de chiste Porque Hemos visto Que se presenta Una controversia Por órdenes de la PGR Que me parece Que no es precisamente La Oficina De donde Debió surgir Porque Pues creo que la PGR Tiene otras Obligaciones En este caso Hay un departamento jurídico Dentro de la presidencia Me parece Que es muy reciente También El tener Un veto A una ley Que además Si nos atenemos A las percepciones Y A lo que se ve Pues tampoco Tampoco fue Fue del todo justo Que una sola manifestación De unos cuantos empresarios En el Ángel Pudiera provocar Un veto Que no ha sido Otorgado Cuando tienes Manifestaciones Todos los días Incendio de autobuses Tantas y tantas inconformidades Por parte de los maestros Y sigues manteniendo Una posición inamovible En cuanto a la reforma educativa Que además Pues ya todos nos dimos cuenta Que es una reforma laboral Que no tiene nada que ver Con la enseñanza En fin Tenemos este Este panorama ahora En el cual Pues yo creo que tampoco Debió haberse Generado Una situación De inconstitucionalidad Puesto que En primera Había un veto A una ley Que ya Estaba puesta Sobre El acuerdo Del Congreso Segundo No había sido Promulgada Entonces Tendrías que esperar A que esto Saliera Creo que Los movimientos Fueron ilegales Por todos lados Tal vez aquí Se tomaron Una atribución Que todavía no correspondía Porque no tenían El sustento federal Completo Pero Pero iba caminando Y se aprobó Y ya después Si vino Marcha atrás Pues Ya es otra Pero no puede señalar Una inconstitucionalidad Sobre algo En lo que Trabajaron Sí Un poco de presión Hizo que no No fueran muy Lúcidos En el momento De tomar Determinadas acciones O volvemos a lo mismo De no leer De no leer Y de percepciones De suponer Que la percepción Está en ese sentido Y vamos a tomar Esta decisión Etcétera Por eso Por eso Nuestra decisión Pase esta situación Que se juzgue Como sea Lo que está sucediendo Pero esperemos Un momento Más oportuno Sí Porque también Me parece Que un arbitraje No está mal Que sería El de ustedes Porque Podrán Existir No una Sino mil cosas Que no estén Tal vez en tiempo Pero eso no quiere decir Que son ilegales Correcto Cuando no se afecta Ningún renglón De la ley Es correcto Bueno y por qué ahorita Y por qué no Hasta que llegó el otro Bueno en la ley No dice Que no lo puedes hacer O que tienes un tiempo Para hacer tal o cual Cuestión Y no estamos inventando El hilo negro O sea Esta iniciativa Se ha hecho ya En otros estados De la república Y creo que aquí Se dio la sinergia De que precisamente Como dijo Filipo Nos conocemos Y queremos hacer ya Diferencias Y creo que Como que ya Todo el mundo dijo Bueno es ahorita el momento Porque ya estamos Un poco cansados De todo lo que ha venido pasando Y tiene el otro lado De oportunidad Que es el lado político Porque ahora Los líderes De los partidos E incluso Algunos de los diputados Electos ya Dicen No es que no vamos A poder modificar Muchas cosas Porque la mayoría La tiene El PRI Y el VERDE Digo bueno Ya están De hecho Adelantándose A calificar Que el pensamiento De estos diputados Este no va En favor Del beneficio De la ciudadanía Sino de sus partidos Creo que es algo Injusto No es el momento Y no hay que tener Por eso Claro Entonces Si ustedes van a estar Como comentamos Al principio Fuera De situaciones De orden Partidista Para ver Que realmente Que realmente Se legisle En favor De los ciudadanos Este arbitraje Es precioso La verdad Eso esperamos Por eso lo queremos Hacer de manera Muy objetiva Muy académico Muy objetiva Muy profesional Y no con alguna Situación De simpatía A su defiliación Pero muy oportuna Es lo que esperamos Porque se puede abrir Una nueva etapa Para el poder legislativo Aquí Que a lo mejor Ejemplifica Para muchos otros lados Es lo que esperamos Ojalá Ojalá Hacen esa sinergia Sí Porque aquí hay empresarios Con mucho peso económico Con mucho peso internacional Entonces se pueden hacer Cosas muy diferentes A las que se logran En Tlaxcala O en Si me explico Sí Y también después Eventualmente Extenderlo No dejarlo solamente En la parte De los diputados Del Congreso Sino poder extenderlo En otras áreas También Que requieren También De que Se observen En acciones Que se observen En otra parte De la ciudadanía Pues hay tres poderes Ustedes deciden Sí Y también ya Se nos han acercado Algunas Personas Que están queriendo Hacer Algún observatorio Para algún Municipio Algunos Cabildos Etcétera Y creemos Que está dentro De ese contexto Si podemos Ser La cobertura El paraguas De la creación De observatorios No lo queremos Hacer todos Nosotros Evidentemente Pero que genere La semilla Para que se den Este tipo De situaciones Con un objetivo Claro Y bien definido Profesionalmente Pues adelante Lo vamos a hacer Y yo creo que Con calidad moral Para los integrantes ¿No? Porque qué tal Si lo que Se juntan Son grupos De chantaje No De hecho Tenemos ahí Discusiones Muy Muy frecuentes En el seno De nuestras Pláticas De nuestras reuniones En donde estaremos Muy cuidadosos De esto También Porque mucha gente Quiere integrarse Y por supuesto Está abierto A todo el mundo Pero si queremos Totalmente Estar Lejos De Personas Que quieren Solamente Reflectores Que quieren Llevar adelante Un tema Partidista O intereses Que no sean Los de la ciudadanía Claro Preciso el observatorio Y te doy la calificación Si me das Un permisito O una lana Y entonces Pues ya nos salió Peor el remedio Que la enfermedad Afortunadamente Somos muchos ojos Para estar viendo También esto Y no es solamente Uno o dos personas Sino somos Varios Y dentro de Nuestras propias Organizaciones Los hemos Participado De esta decisión O sea No es una decisión De Ina En Amge Sino que ya lo compartió No es en nuestra asociación Ya lo compartimos Con los socios Ampe igual Con todos sus socios Tomó una decisión En una reunión En una asamblea De si participaban o no En fin Es algo que está muy claro Entre todos Filippo ya nos vamos Por favor Un último mensaje Pues nuevamente Agradecer Y pedir a la ciudadanía Que esté atenta Que esté atenta A este observatorio Hay una página web Que es Observatorio QRO Punto RG Donde estaremos Publicando Todo lo que Todas las acciones Y las iniciativas Que estamos Llevando a cabo Dentro de De la iniciativa Del observatorio Eduardo Pues agradecer La oportunidad De difundir esto Creo que este Tipo de Decisiones De difundir Lo que se está haciendo Pues es muy importante Y nos llevamos También esta idea De hacer algo En reforma A todo lo que es Comunicación Del sector público Ina Pues muchísimas gracias De veras que Difundir es la parte Más importante Que la gente Esté enterada De lo que se está haciendo Y que nos ayude Que participe Claro Con la invitación Abierta ¿A cuál página? Es www.observatorio Quintana Roo Namás Q-R-O-O Punto Com Punto O-R-G Punto O-R-G Ya sin punto com Ni nada de eso ¿Verdad? Punto O-R-G Muchísimas Muchísimas gracias Por el favor De su atención Los espero aquí La semana próxima Y bueno Pues mire Que tener un observatorio Con calidad Yo creo que nos va a servir Y mucho Gracias Fuego cruzado Donde tarde o temprano Todos somos protagonistas Que tal la Donde tarde o temprano Es Y La Al